El Consejo Nacional de Vialidad construyó un canal revestido en la Ruta Nacional 244, en la localidad de Mollejones de Platanares, en Pérez Celedón. En esta vía de 5.8 kilómetros se invierte en el mejoramiento del sistema de manejo de aguas pluviales. Esta obra conforma e impermeabiliza la coneta para dar libre paso a las aguas, sin que se estanquen o se filtren bajo la vía o hacia los terrenos colindantes. Además, orienta a un sistema de alcantarillas o a un río para que las aguas llovidas sigan el curso natural. Las obras se realizan con hormigón psicopleo, es decir, se usa la base convencional con grava, arena y agua aproximadamente el 60%, más piedras de mayor tamaño aproximadamente el 40%. Esta metodología abarata costos porque se usan rocas del lugar, mejora la resistencia química y mecánica y resiste bien a las condiciones de la intemperie. Estas obras se realizan en horario diurno y con paso regulado desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargada de las obras, agradece a los usuarios la comprensión, paciencia y respeto a la señalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!